¡Suscríbete! Que va a grabar, pues él va a ser el camarógrafo el día de hoy, pero el día de hoy vamos a darnos un paseo por lo que es la frontera entre México y Guatemala, algunos lo conocen, algunos no, y pues vamos a darnos a la tarea de enseñarles cómo es cruzar realmente de México a Guatemala o de Guatemala a México, y pues además de ver cosas como por ejemplo el dinero que se maneja, las cosas que hay, y pues acompáñenos. Amigos, ya nos dirigimos a lo que es la frontera, no está tan lejos de donde vivimos, está a unos 100 metros, algo así, ya no aguantamos, está muy alto, pero ya llegamos, llegamos a donde termina el país de México y comienza el país de Guatemala. Ahorita le vamos a hacer unas tomas, igual por acá podemos ver que acá llegan los carros que te transportan desde Motocintla hasta acá la línea, y de aquí tomas otro carro para ir al otro pueblo, no sé cómo se le diga en Guatemala, que es Tacaná. Estas son las que te llevan a Motocintla, y las que están de aquel lado son de Tacaná, acá estamos en México, acá es México. Bueno amigos, ¿dónde estamos? En tu corazón. Ya estamos en la frontera, ya estamos exactamente, estamos en el lado mexicano, pero ahorita vamos a cruzar a Guatemala, y vean cómo es difícil cruzar realmente todos los trámites que tenemos que hacer para cruzar a otro país. Este, a ver, ay qué difícil está cruzar, aquí estamos en México, en México, en México, en México, en México, y ya, no, todavía no, cruzamos más, sí, ahorita sí ya estamos oficialmente en Guatemala, en Guatemala, Guatemala, Guatemala. Como ven, ya cambiamos así de fácil, sin nada, 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 de nada, ningún trámite, ni nada, ya estamos en Guatemala. En el mero marco. Mira amigos, como ven, ahí pasa exactamente la línea donde está todo verde, bueno, todo es verde. Miren, miren, miren hasta allá, ahí sí fue la sectaria de veras. ¡Producción! ¡Producción! Acá se puede observar, del lado derecho es México, como pueden observar, al fondo se ve Motocintla, y del lado izquierdo es Guatemala, que el lugar que es acá se llama Esperanza. ¡Váganme, puto! ¡Uy! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Accidente! ¡Oh, mierda! ¡Oh, esta vez ni me caí de mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! El camión que acaban de observar, son carros que bajan todos los días, todos, todos los días a traer productos de origen mexicano, y pues los trasladan a Guatemala, todos los días, bajan infinidad de carros, no sé, 100 carros al día, y pues todos, 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 todos llevan diferentes productos. Este, papel de baño, huevos, agarras, un chingo de cosas, se inventó de todo, de todo, absolutamente de todo. Este, ahorita ya cambiamos un poco de dinero, ahorita les vamos a mostrar, acá ya traigo los... ¡Ay, wey! Los quetzales, jóvenes, son diferentes. Son mil quetzales. Mil quetzales. No, estos son, digo, cinco quetzales, que equivale más, menos, más quince pesos, creo. Un poquito menos, como doce pesos. Doce pesos. Vale como treinta o veinticinco pesos. El de diez quetzales. Veinticinco pesos. Vale como veinticinco pesos. Las denominaciones de los billetes de acá son más chicas, no hay tantos tan grandes. Este ya vale cincuenta pesos. Como aproximadamente cincuenta pesos son... Veinte quetzales. Ahorita no, amigos, un vato. No, será a comer. El billete ese es de cincuenta quetzales. Ese vale más o menos como ciento veinte, ciento diez pesos, realmente. Treinta, creo. Algo así. El pelo. Cinco. El peso está muy devaluado. Y este es el billete más grande, que es el de cincuenta quetzales. Creo que equivale más o menos como a doscientos veinte pesos. Hay un billete más grande de doscientos quetzales, que es el de mayor denominación en Guatemala. Pero no lo conseguimos. Así que es el único que les pudimos mostrar. Pues por último, amigos, les traemos lo que se para realmente. Lo que es como sea una pequeña muralla que se para entre México y Guatemala. De este lado es... Estoy en México, estoy en Guatemala. Estoy en México, estoy en Guatemala. Estoy en México, estoy en Guatemala. Y así. Esto se para y de este lado estamos en México. Y ya de este lado estamos en Guatemala. Así como lo ven. Bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado. No fue un gran video, pero pues quisimos hacerles una pequeña introducción. Porque vamos a estar subiendo más videos acerca del país de Guatemala. Le den like al video para ir a lugares de Guatemala visitando, comprando cosas. Ya que hay muchas cosas en Guatemala. Vamos a tratar de enseñarles un poco de la cultura que es de Guatemala. Vamos a visitar lugares de Guatemala. Y espero les haya gustado el video. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nosotros somos... Los R's. Amén. Y bye. Amén.